Hijo de Dios, con tu poder... ¡RICARDO! ¿Qué? ¿RICARDO? Dime, Josefina. Oye, ¿tú sabes lo que ha pasado con el... el nene del Antonio? Ah, sí, el del Antonio. ¿Qué ha pasado? Ya, uno de estos que tiene mucho dinero. No, ¿el alcalde? No, 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 uno que tiene muchas petidas. De confecciones. Ah, un rico. Sí, sí, un rico bárbaro, un bárbaro. ¿El del Colmado? No, no, tiendas de confecciones que hacen ropa y estas cosas. Ah, el Ortiz. No sé cómo se llama. Que le ha dado una beca para que vaya a estudiar América. ¿Es el Fernando? No es el Fernando, no. ¿Quién es? ¿El Luis Orenga? Francisco, ayúdame porque no estoy entendiendo nada. El Norberto. El hijo de l'Antonio se va a América. Que el Norberto se va a América. ¿Y qué va a hacer? Le dijo que se me queman los tomáquets. ¿Vale? Ah, ah. Así que bien. Que se diga que el Ernesto Enrico no es el que tenía la botella de Orenga o Mantega. ¿El Manchu? ¿El Manchu Ortega? El Manchu Ortega, sí. No, no de la Mantega. No, el Manchu Ortega es. ¿El Manchu Ortega? ¿Abans venía a Mantega? No lo sé. Le dejo, eh. Ah. Ah, o si hay algo. O si hay algo. Y el Miguel? Que se va a América. Que a América. Oh. Oh. Psst. Psst. Pobre. Psst. Psst. Pobre. Dígame, señora Arnalena. Dígame. ¿Qué de yo? ¿Qué de bebidas? Nada. Te buscaré al periódico, pero me quedan así. Ah, ¿y qué sabes tú lo de la vecina? La de... La vecina. La de l'Antonio, la Georgina... El hijo. Ah, el Norberto. Sí, lo que iban allí a casa de l'Antonio... Ah, no, 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 no. Ah, sí. Que de allò que el Norberto, el hijo de la Toni, la Georgina... Ah. Ah, digame, digame, ¿qué pasa? Sí. Que se va... Que está en un hospital? No, que se va a América. América. ¿Qué dice usted, señora Angelina? Que nombre, no? Sí, sí, ho ha dit la... la Francisca. Bueno, esta mujer no se puede fiar mucho, eh. Ya lo he. Sí, de usted. Que se crea. Doña Juana, el niño sí nos va a América. Juana. 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 ¿Dónde? Juana. 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 ¡Gracias!